gigantes de la costa y continuamos continuamos nuevamente con el trío pinotepa que está presentando por ahí su nuevo material discográfico vamos a presentarte otro temita muy conocido por ustedes titulado naila y y i y i i i i i i Era una noche de luna, Laila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura, puso en sus labios la dulzura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya mis caricias no son buenas, ya no soy naela para ti. Ya me entregué con otro hombre, ya no soy naela para ti. Naila, di por qué me abandonas. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Música Tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otro sendero. Ay, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Ay, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Ahí estuvo este bonito tema titulado Naila. Y vamos a continuar con otro tema también. Vamos a continuar con otro tema que ya están promocionando por ahí. A través de las diferentes plataformas digitales, sus amigos del trío Pino Tepa. Bueno, esta chilena, el disco viene variado, trae boleros y chilenas. Chilenas de acá, de la costa chica, de la costa grande. Esta se llama Guajintepec. Mucho cariño para todos los que nos están viendo. Música Música Te ofrecí Guajintepec, esta chilena a cantar. Tierra y brava y malagueña, en la boya de pijar. Tus palmas vestí la gloria, tus mangos de vocación. Y en el juego de tu historia, se quedó mi inspiración. Guajintepec, tierra florida. He de quererte, mientras yo viva. He de quererte, mientras yo viva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy tigre de la cañada, desafiante, les grité. Que lastima que mi amada, no sea de Guajintepec. Otro tigre enamorado, en la raya contestó. Yo quiero a Guajintepec, hoy te y mi amor nació. Guajintepec, tierra florida. He de quererte, mientras yo viva. He de quererte, mientras yo viva. Guajintepec, tierra de hombres, lleno de mi corazón. Quiero morirme en su suelo, oyendo el toro rabón. Tierra chiquita y bonita, la chilena se acabó. Y quiero que la repita, la mujer que la inspiró. Guajintepec, tierra florida. He de quererte, mientras yo viva. He de quererte, mientras yo viva. Y bueno mis amigos, ahí estuvo esta bonita chilena titulada Guajintepec, con los amigos del trío Pino Tepa. Gracias. Saludos, gracias por el apoyo. Gracias.